El Campello se prepara para vivir sus fiestas de moros y cristianos, una cita clave para todos los vecinos del municipio que dará inicio este jueves con el tradicional desembarco que disfrutarán los más madrugadores. El acto empieza a las 7 y acabará por sobre las 9 y media de la mañana. Si uno quiere ver el acto, si viene más tarde de las 6 y media de la mañana, posiblemente ya no se pueda sentar. Algo quiere decir cuando hay tanta gente que quiere venir a disfrutar de ese acto. Mientras que el eje fundamental de las fiestas, las entradas mora y cristiana, recorrerán las calles del Campello este jueves y viernes y reunirán a más de 2.000 festeros. Vamos a ver un espectáculo de gente luciendo en unos trajes espectaculares, va a haber mucha música por la calle y va a haber mucha pólvora. Grandes espectáculos como el desembarco, como en Mascletaes, todos esos actos que hacen grande la fiesta. Unas fiestas que siguen enfrentando al bando de la cruz y de la media luna y que estarán marcadas por la tradición, el olor a pólvora y las barracas como punto de encuentro para todos los vecinos. Está llena de momentos, momentos muy determinados en los cuales dentro de tu barraca o de cualquier otra puedes encontrar ese amigo, ese conocido que hace un año que no ves. Entonces eso también está muy bien. Y como novedad, una mascleta en la Plaza de la Constitución pondrá el broche final a estas fiestas. Este año invitaría a que por un momento la gente se deje caer el día 15 de octubre a las 2 de la tarde en la Plaza de la Constitución que haremos una mascleta. No queremos que sea una mascleta, queremos que sea una gran mascleta. Hemos cambiado el sitio, ya se hizo una prueba en el año, nos salió bastante bien y yo creo que este año se va a notar. Tanto las entradas Mora y Cristiana como El Desembarco se podrán seguir en directo en Alacanti Televisión.